Moisés, Domínguez, Acuña Agarro mi guitarra para cantarte esta noche Quiero dejarte escuchar lo que mi corazón siente 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 ¡Allá, allá vamos! Pregúntale a las estrellas si alguna vez me ven llorar Pregúntale a las estrellas si alguna vez me ven llorar Pregúntale al río manso si alguna vez me oigo cantar Pregúntale al río manso si alguna vez me oigo cantar Pregúntale al río manso si alguna vez me oigo cantar Pregúntale al río manso si alguna vez me oigo cantar Y así nos vamos por todo el cajón de Conchucos A bailar y gozar con mucho cariño Arriba, si me has Pregúntale a las estrellas si alguna vez me vien a llorar Pregúntale a las estrellas si alguna vez me vien a llorar Pregúntale a Río Manso si alguna vez me oído cantar Pregúntale a Río Manso si alguna vez me oído cantar ¡Allá vamos! Tierno corazón, ¿qué te ha sucedido? Tierno corazón, ¿qué te ha sucedido? No vayas a pensar, cholita, porque te vas Me dejas llorando Porque te vas, me dejas llorando No vayas a pensar, cholita, porque te vas Me dejas llorando Porque te vas, me dejas llorando Jara, jara, así vamos, arriba, arriba Muchísimas gracias Continuamos Porque en la mano de nuestros dos jurados Está decir Quien es el último finalista Para ganador del concurso Sentiran Gallino Y esta vez lo dicen las dos, por favor Vamos Carito Collazos y Nieves Alvarado A la una A las dos Y a las tres Siguas Moisés Domínguez Acuña Entonces tengo A la libertad A Payasca A Guari Y a Siguas Como finalistas Moisés Domínguez Acuña Con la canción Juraste Quererme De la autoría de Leóncio Giraldo Gamarra En Mi Maestros Vamos Vamos a ir Ahora sigamos Arriba, arriba A ver, dale, gocero, sigamos con mucho cariño Quiero alejarme Quiero alejarme por cierto por más allá Con tu mirada de anoche yo lloro mi soledad Quiero alejarme por cierto de nuestro amor Quiero alejarme por cierto de nuestro amor con tu mirada de anoche yo lloro mi soledad Una semana y un día duraría entre tus brazos por cierto de mi amor Una semana y un día duraría entre tus brazos por cierto de mi amor Quiero alejarme por cierto de mi amor con tu mirada de anoche yo lloro mi soledad Quiero alejarme por cierto de mi amor con tu mirada de anoche yo lloro mi soledad Juraste quererme tanto para siempre en vano pretendo tanto amarte ya Juraste quererme tanto para siempre en vano pretendo tanto amarte ya Juraste quererme tanto para siempre en vano pretendo tanto amarte yo lloro mi soledad Juraste quererme tanto para siempre en vano pretendo tanto amarte yo lloro mi soledad Quiero alejarme tan lejos por más allá Como las aguas de río yo pasara por nuestro amor Quiero alejarme tan lejos por más allá Como las aguas de río yo pasara por nuestro amor Juraste quererme tanto para siempre en vano pretendo tanto amarte ya Juraste quererme tanto para siempre en vano pretendo tanto amarte ya Ahora si tengo razón ahora si tengo valor contigo ya no ya no Como las aguas de río yo pasara por mi amor Andarás por tu querer llorarás por el amor En vano vas de querer porque ya tengo razón Jara, 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 arriba sentirán que si no vamos Con ganas, con ganas Jara, jara, jara Muchísimas gracias Muchísimas gracias Tauca y sigues con un paso adelante por favor La persona que vamos a nombrar es el primer lugar ¿Ya? Porque ya está entre ellos Fuertes palmas para nuestros jurados Las dos juntas Van a entregar el primer lugar A la persona que mencionemos El primer lugar es para Uno Dos Y Siguas Moisés Domínguez Acuña Fuertes palmas Siguas Felicitaciones Recibe por favor Nos vamos bailando ya Felicidades, felicidades chicos Muchas felicidades Felicitaciones a nuestro ganador Unas palabras para despedirnos por favor Pues nada más Vamos a darle la cara Y que viva Siguas arriba en Guayabamba Con mucho cariño Música Venga a ti hermano, mi amor Te amo la juego a querer, a querer Pena que no me pago, ya no la vuelvo a querer Otra vez me paga mal, si es que la vuelvo a querer Otra vez me paga mal Si ella viniera a mis pies a pedirme perdón, no hay perdón Si ella viniera a mis pies a pedirme perdón, no hay perdón ¿Cómo dice? Perdonaré a sus delitos, pero que relaía no Perdonaré a sus delitos, pero que relaía no Y así vamos a bailar y gozar con mucho cariño Y vamos, que suenan esas palmas Y que viva siempre nuestra música en Cachina Arriba Ancach Y que viva siempre en Cachina Prenda que no me pago, ya no la vuelvo a querer Ay, querer Prenda que no me pago, ya no la vuelvo a querer Ay, querer Si es que la vuelvo a querer, otra vez me paga mal Si es que la vuelvo a querer, otra vez me paga mal ¿Cómo dice? Ya no me ruegues, aunque me supliques, ya no quisiera Tus falsas cariñas, aunque de rodillas besar mis pies Que era, ya no te quiero, ya no te perdono Aunque me ruegues, aunque me supliques, ya no quisiera Tus falsas cariñas, aunque de rodillas besar mis pies Que era, ya no te quiero, ya no te perdono Ay, 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 ay Y como suena el marco musical Sentirán Cachino Vamos, jarana, jarana Nos vamos, nos vamos, así vamos Arriba, arriba con el Club Provincial Siguas Jara, jarana Zapatea, 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 zapatea Duro parejo Muchas gracias Fuerte palmas Se queda, se queda Siguas